Donald Trump dijo al pueblo norteamericano que a su término como el presidente número 45 se sentía muy orgulloso de los logros que habían alcanzado juntos. Nosotros restauramos la fortaleza de Estados Unidos en nuestro país y el liderazgo de Estados Unidos en el exterior. El mundo nos respeta nuevamente. Por favor, no pierdan ese respeto. En el centro de esa creencia está una fuerte creencia en la libertad de expresión y el debate abierto. Trump habló sobre los actos de violencia en el Capitolio el 6 de este mes, cuando los legisladores se disponían a certificar el resultado de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, que le dio la victoria a Joe Biden. Todos los americanos estaban horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque en contra de todo lo que apreciamos como americanos. Nunca se debe tolerar. Ahora más que nunca debemos unirnos en los valores que compartimos y elevarnos por encima del rencor partidista y forjar nuestro destino común. Trump expresó su inmensa gratitud a su esposa Melania Trump por el amor y el apoyo, al igual que su profundo aprecio por su hija Ivanka Trump y al resto de sus hijos. Habló de los logros de su mandato. Entre ellos mencionó la reforma tributaria, una de las promesas de campaña cumplida a principios de su mandato. Trump dijo que le desea a la nueva administración mucho éxito. Ahora en lo que me preparo para pasar el poder a una nueva administración, quiero que sepan que el movimiento que iniciamos es solo el comienzo. Nunca ha existido algo parecido. La creencia de que una nación debe servir a sus ciudadanos no disminuirá, sino que se fortalecerá día a día. Esta semana inauguramos una nueva administración y pidan por su éxito y por mantener a Estados Unidos a salvo y próspero. Extendemos nuestros mejores deseos y quiero que tengan suerte. Una palabra muy importante. Grisel González, Radio y Televisión Martín.